Feliz, felicidad. Muchas gracias. Me encantó que le dedicaste ese segundo premio a tu familia y a todos los colombianos que tanto necesitan de ejemplos como tú, que los pongan en alto. Son mi familia numerosa, aproximadamente 35 millones de personas, pero que me han acompañado en mi carrera, que me han aceptado, que me han visto nacer y crecer y que todavía están ahí brindándome todo el apoyo que necesita un artista. Bueno, tú eres tan jovencita y has tenido tantos logros en tan poco tiempo. ¿Dónde te ves de aquí a 10 años, todavía aquí viniendo a premio lo nuestro y ganando premios? Futuro. Futuro es un espejo en el que me da miedo mirarme porque no tengo una bola de cristal, no soy Walter Mercado para predecirlo, entonces, tú sabes, me cuesta un poco imaginarme mi vida futura, pero espero que esté rodeada de la gente a la que amo y todavía haciendo mucha música. Me imagino que también variando, así, a mí me encanta, una de las cosas que yo siempre he dicho que me gusta de Madonna como artista es que ella siempre está diversificando y cambiándose el look. Tú has hecho eso mismo también. Mírate este nuevo look que prende. Bueno, sí, un pequeñito cambio, sutil, que espero que no perdone. Déjame hacerte una pregunta. ¿Tú tienes el pelo así normalmente, las 24 del día, hasta cuando vas al supermercado? ¿Así rojo? Sí. ¿Y la gente que no te... los americanos? Eso no se sale ni con el cloro de la piscina. Si te ve un americano que todavía no te conoce, ¿qué te dice? Fíjate que a los americanos les gusta mucho, porque me han dicho, ¡ay, el odio es él! Me dicen, pero no, no, no sé, hay muchas personas que están acostumbradas a ver con el cabello negro y queda ya prácticamente como un sello de fábrica, que todavía no se acostumbra. Mi mamá es una de ellas, que la encuentro todavía llorando a las 2 de la mañana, ¿por qué ella ha ido a sentir yo el cabello? No, no, mentiras, yo estoy esperando. Bueno, te felicito, una que vimos también esta noche con un pelo bien radical, con Olga Tañón, que lo tenía blanco y negro. Yo creo que que va a llorar el esposo de ella, pero ¿le quedó bien? Sí, le quedó muy bien y tremenda actuación, además. Es una gran, gran artista, impresionante. Con ella hablaremos más adelante. Gracias, Shakira.